Vamos a, como ha dicho don Fernando ya que ha sacado el tema, vamos a hablar de la Agenda 2030 y del lobby globalista que trata de destruir el campo español de mano del señor Pedro Sánchez. Concretamente dice la siguiente noticia, dice Sánchez quiere matar el campo español. El gobierno premia a quienes arranque sus cultivos pese a las crisis del sector. Y miren lo que dice la noticia. Y luego voy a ponerles un vídeo muy rápido para que vean, porque quieren quitar todo el tema de pesticidas aquí en España, que todo sea ecológico, etc. Pero miren por ejemplo en Marruecos, vamos a ver si lo vemos. No hay vídeo, me dicen que no hay vídeo. Bueno, vamos a conectar con el señor Vera, don José Antonio Vera, buenas noches. Muy buenas noches don Jesús. ¿Cómo es posible que un presidente de España quiera destruir el campo español? ¿Cuáles son las intenciones de Pedro Sánchez? ¿Y por qué quiere destruir la agricultura española y la ganadería? Para beneficiar, como hemos dicho en otras ocasiones, al país del sur, concretamente Marruecos. Bueno, en realidad efectivamente son iniciativas legislativas que está promoviendo el gobierno de España, del señor Sánchez, pero que en realidad emanan todas de Europa, ¿no? La Comisión Europea, de esas estrategias vinculadas a lo que se denomina la Agenda Verde, que es la Agenda 2030, y la estrategia denominada de la granja a la mesa, y también lo que ahora, esta semana pasada, se aprobó en el primer trámite, no definitivamente aprobada la denominada Ley de Restauración de la Naturaleza, ¿no? Que efectivamente, como se lleva de efecto, y tiene toda la pinta de que se va a llevar así, pese a que el partido mayoritario en el Parlamento de Bruselas, el Partido Popular Europeo, pues hay división interna, ¿no? Pero no es un bloque homogéneo que esté absolutamente en contra de esta ley, que va a suponer unos graves perjuicios para la agricultura, para la ganadería, para la pesca y para todo el sector primario y el mundo rural en Europa y, por supuesto, en España. Y además en España, porque nosotros somos de los más avanzados siempre en todo tipo de planteamientos vinculados con la Agenda Verde. Tenemos esa, aparte del presidente del Gobierno, que ya de por sí es un echado para adelante, pues tenemos a la vicepresidenta tercera, la señora Teresa Rivera, que, por ejemplo, en materia de destrucción de presas, embalses y otros elementos, obstáculos que ellos denominan de los ríos, pues somos los primeros de Europa. Y eso también está, por cierto, en esa Ley de Restauración de la Naturaleza, que, bueno, va a producir tales cosas que nuestros agricultores van a perder un 40% de sus tierras de cultivo, porque así es como viene expresado directamente. ¿Con qué fin? Pues con el fin de que haya más naturaleza libre, salvaje, que los ríos fluyan, que en los parques naturales no se pueda hacer nada. Fíjese usted, qué barbaridad, porque, claro, como el otro día decía un agricultor, dentro de los parques nacionales y de los parques naturales también hay actividad del hombre. Hay actividad del hombre del tipo de la ganadería, hay agricultura, y eso da unos resultados y eso da unos rendimientos. También es importante, por ejemplo, porque la ganadería dentro de los parques naturales lo que ha hecho siempre ha sido eliminar malas hierbas, vegetación, e impedir que ese parque natural se convierta en combustible propicio para los incendios. Ahora se habla mucho de los incendios de sexta generación, vinculados a esto que denomina Pedro Sánchez la emergencia climática. Ya no tenemos bastante con el cambio climático, sino que ahora es la emergencia. La emergencia es para poder tomar medidas drásticas desde todo punto de vista, a golpe de decreto y de resoluciones que ni usted ni yo ni nadie va a poder tumbar porque se hacen por la vía de la emergencia, como se hizo el COVID y todo este tipo de cuestiones. Bueno, pues esta ley efectivamente le va a afectar a nuestros agricultores en España de una forma muy directa, van a perder espacios para poder cultivar, nuestros pescadores van a perder calaveros, por tanto hay mucha gente, muchas familias, que no van a poder subsistir de lo que ahora viven, es decir, de la agricultura, la ganadería, del campo, del mundo rural y de la pesca. Esto no lo digo yo, sino lo que están diciendo las principales organizaciones agrarias. Señor Vera, dice, abandono, o sea, lo que pretende la ley es, abandona definitivo del cultivo del viñedo, prima el arranque de plantaciones de manzanos, prima el arranque de plataneras, abandona definitivo de la producción lechera, dice, abandono definitivo del cultivo de peras, melocotones y nectarinas, arranque de plantaciones de peras, melocotones y nectarinas, abandono definitivo del cultivo de la remolacha azucarera y de la caña de azúcar, ayuda a los regímenes en favor del clima y del medio ambiente. Esto lo que pretende es, es increíble que, claro, que todo esto lo vamos a apalcar, tarde o temprano estaremos supeditados directamente a países como Marruecos, porque no tendremos, digamos, una prevención alimentaria para poder, para consumo incluso interno, ¿no? Sí, no, eso es evidente, y salvo que se produzca una revuelta tipo como la que se produjo en Holanda, que en las pasadas elecciones se presentó un partido que se denominaba BBB, partido de los campesinos y de los agricultores en general, que ganó las elecciones en todas y cada una de las circunstancias en todas las provincias, incluso en las grandes ciudades. ¿Por qué? Pues porque al final la gente está viendo que todo esto es una monstruosidad, que bajo la excusa de combatir el cambio climático, al final lo que se va a hacer es destruir la agricultura, porque además también se va a impedir que se utilicen los pesticidas y plaguicidas químicos, que, bueno, estaría bien que a lo mejor no se, en muchos casos, pues no se excediera, pero también resulta que si eso se hace, pues vamos a dejar de producir en la medida en que se produce y, por tanto, habrá menos productos, habrá mayor inflación, porque al haber escasez hay mayor inflación. Y dependeremos, no tendremos soberanía alimentaria en nuestro país, sino que vamos a depender de otros países que lo van a producir todo. Y fíjense con qué garantías, porque qué garantías tiene Marruecos de que no va a utilizar ni pesticidas, ni herbicidas, ni plaguicidas, pues ninguna, porque van a seguir utilizándolos, puesto que no están en la Unión Europea. Y ahí hay una contradicción grande, ¿no? Porque de lo que se trata, o lo que pretenden, es de evitar, digamos, o de volver un poco al pasado y evitar todo aquello que está manipulado, por llamarlo así, entre comillas, por el hombre. Porque, pues no sé, una carretera en medio de un monte, pues es una manipulación del monte. Y entonces, pues ya veremos si también hay que eliminarla. Desde luego también muchos cultivos, pero fíjese qué contradicción. Dicen, no se pueden utilizar los pesticidas químicos o sintéticos, pero eso sí, la carne sintética nos la van a meter por todas partes, porque ya sabemos que lo que están intentando es producir carne sintética a lo bestia a través de impresoras 3D, y eso, que es pura química, eso, fíjese qué contradicción que son, no estaría, no es contradictorio. Eso sí que se permite. Por tanto, todo esto que se está produciendo, que efectivamente la cuestión que pasa es que en España Sánchez es el primero de la clase, es el más listo, y por tanto va antes que los demás. Además, también el tema de los embalses y de la reducción de obstáculos en los ríos está contemplado en esa ley, junto a todas esas cuestiones que usted ha leído con anterioridad. Y bueno, nosotros efectivamente, en la medida en que esté Sánchez, y ya veremos qué pasa con el próximo gobierno, pues estamos en la vanguardia de aplicar todo eso, sin preguntar, sin llegar a ningún tipo de consenso, sin hablar con los agricultores, sin hablar con los pescadores, sin hablar con nadie, sino simplemente porque ahora, porque va a salir una ley, pero dentro de no demasiado tiempo, porque la emergencia climática así lo pide, y por tanto lo vamos a hacer, quieran ustedes sí o no. Esto es lo que nos espera. Don José Antonio Vera, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches. Don Luis Magán, increíble, ¿no? Sí, las utopías son peligrosísimas. Es decir, cuando nosotros, de pronto, primero, este gobierno, que da la sensación de que gobierna como si fuera una asamblea universitaria, es un peligro y lo hemos padecido durante los últimos cinco años. Pero aparte de todo, esta posición tan exagerada de llevar a cabo teorías que en el papel, que el papel todo aguanta, son fantásticas, en la realidad son muy complicadas. Y luego, a mí me parece una falta absoluta de respeto a quien nos ha mantenido, a quien nos ha dado la mayor seguridad durante la COVID. Es decir, nosotros estábamos en una situación de incertidumbre total de nuestro presente y de nuestro futuro más inmediato, pero íbamos a nuestros supermercados y teníamos las patatas, teníamos los calabacines, teníamos las naranjas, teníamos el pescado. Es decir, esa gente que estuvo jugándose también la vida, trabajando día y noche para mantener un poco la esperanza de todos los españoles, ¿va? ¿Y este gobierno le da la espalda? Me parece increíble, absolutamente inconcebible. Hay dos cuestiones que a mí me gustaría señalar. Lo primero, yo no creo que haya en esta sala ni podemos estar todos de acuerdo en el interés que tiene la libertad del mercado. Entonces, estamos de acuerdo en que hay que mantener mercados abiertos y nadie está en contra del comercio global, etc. Pero, ¿por qué puñetas se ponen traba tras traba tras traba a nuestros productores, mientras que, y volvemos al mismo caso, a Marruecos no se le ponen las mismas trabas? Es decir, un tomate producido en Marruecos no tiene que tener el papeleo para entrar en la Unión Europea que se le exige a un tomate de Badajoz. Y eso va en contra del libre comercio, cosa que cualquier liberal o cualquier persona que se sienta libre en un mundo global, no entiende. Es que esto es de primero, de por qué. Entonces, cuando miras al por qué y miras cómo lo están haciendo, hablábamos antes de Agenda 2030, pero hablamos de cesión de soberanía. Estamos hablando todo el día hoy de dilución de la soberanía, de cómo algunos no creen en las fronteras, de algunos, lo que tú decías, algunos miembros, incluso del gobierno, estarían dispuestos a, creen que las fronteras se pueden pasar en cualquier momento, que los desplazamientos son libres, que hay un derecho, ahora hablaba él muy bien, hay una especie de percepción de que hasta los ríos son, los ríos y las vaguadas son objeto de derechos, el río tiene derecho a fluir libremente, como si fuera un ente vivo. Bueno, ¿y todo esto por qué? Porque se ha hecho una cesión de soberanía a unos entes ademocráticos y dictatoriales que se llaman la gobernanza global. Yo le he preguntado, en mi época parlamentaria, pregunté una vez al ministro de los Centros Exteriores, en dos ocasiones, digo, pero vamos a ver, ¿me puede alguien explicar qué es esto de la gobernanza? ¿Me pueden dar el manual de instrucciones de la gobernanza global? ¿Quién es? ¿Quién manda? Y sobre todo, ¿quién les ha elegido? ¿Y por qué se les ha entregado la soberanía nacional de España? ¿Por qué una agenda internacional, la que sea, sea explícita, como es la Agenda 2030, o otras agendas que se realizan en foros donde solo van los invitados de élite, en sus aviones de élite, con su rastro de CO2, que ese no lo miden, son los que deciden sobre... Estamos aquí todo el día peleándonos, ahora mismo tenemos un proceso electoral que parece que nos va la vida en ello, y nos va la vida en ello, pero sin embargo después el gobierno, y aquí pecan el Partido Socialista y toda su izquierda, pero también el Partido Popular, de que se entregan a este catetismo global en el que vienen unos señores que no se sabe quiénes son, a decirnos lo que tenemos que hacer. Yo creo que esto hoy está siendo un programa muy interesante de defensa de nuestra soberanía nacional. Y España tiene que tener soberanía en un mundo libre, con un comercio libre y con las mismas reglas para todos. A mí no me vale eso de que el marroquí tiene menos trabas para producir que el de Badajoz. Lo siento, pero es de sentido común. Vamos a terminar ya con eso. Lo primero de todo es que estamos yendo precisamente contra lo que representa España. España ha sido su campo, ha sido su ganadería y ha sido su cultivo. Estamos yendo contra el campo directamente y estamos yendo contra la ganadería y el cultivo, que es lo que precisamente, como muy bien estáis diciendo, es lo que nos ha dado de comer en la pandemia y en otras cuestiones también históricas donde nos ha salvado precisamente de las hambrunas que ha tenido España. Pero también es sujeto de estudio el tema de las cuencas hídricas, la España húmeda frente a la España seca, cuestión que también lo están dejando de lado y están acabando precisamente con esta posibilidad que tenía la España seca de tener unos trasvases hídricos, acabando con las presas y presillas. Con lo cual, evidentemente, repito, están acabando precisamente con nuestro sector primario. Están acabando con los cultivos, están acabando con la ganadería, están acabando con las cuencas hídricas. Están acabando, en una palabra, con lo que representa todo nuestro sector primario que, paralelo a nuestro sector industrial y a nuestro sector de turismo, son lo que mantienen a España. Estamos perdiendo nuestra soberanía en virtud a una subrogación de derechos directa a una Agenda 2030 que viene directamente implementada desde el punto de vista internacional, cuestión que va atenta directamente contra nuestra soberanía nacional y además atenta directamente contra nuestra forma de ser. Repito, acabar con nuestro sector primario implica ir directamente al corazón de España, ir contra los españoles, ir contra su soberanía nacional. Gracias.